y diversión. ¡Vámonos con Yudel! No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. ¿Cuánta envidia se va a despertar? ¿Cuántos ojos nos van a mirar? La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás. ¿Cuánta envidia se va a despertar? ¿Cuántos ojos nos van a mirar? La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás. ¿Quién no ha amado? Que no diga nunca que vivió jamás.